total. Muchos aspectos de la cultura musulmana vivieron sus momentos de mayor esplendor en tierras andaluzas. Córdoba se convirtió en la capital del encanto y todavía hoy podemos rememorar en su arquitectura el lujo de la época. Su mezquita y Medina Azahara son los grandes exponentes de la cultura califal. La Giralda, la Torre del Oro o el Alcázar en Sevilla de estilo almohade son algunas representaciones de los monumentos que se levantaron en esta encrucijada histórica. Pero en cuanto a la arquitectura, cuando hablamos de la herencia de la cultura andalusí en nuestros rincones no podemos dejar de hacer referencia a la magnífica Ciudadela del Palacio del Monarca y la Corte del Reino Nazarí, la Alhambra de Granada. No sólo los grandes y reconocidos monumentos nos recuerdan aquella época. Toda nuestra comunidad está salpicada del cruce de la cultura sefardí, cristiana y musulmana, unos siglos en los que el conocimiento se enriqueció y las costumbres se mezclaron. La poesía y los filósofos encontraron en nuestros paisajes una nueva inspiración.